Saludos y bendiciones a los que ya están aquí hoy A los que nos ven a través de los medios sociales Mi nombre es David Rivera y estoy aquí con el hermano Fabio Ceballos Estamos llegando a usted en vivo desde el Ministerio de Esperanza y Restauración Estamos localizados en el 543 de la avenida Richmond aquí en la ciudad de Búfalo Si usted no tiene una congregación local Nosotros le invitamos a que nos visite aquí al Ministerio de Esperanza y Restauración We thank you for staying connected to this ministry Gracias por mantenerse conectado a este ministerio For all the members of Hope and Restoration that are at home A los miembros de la congregación que se han quedado en casa We thank you for your honoring this ministry as well Le agradecemos por honrar siempre este ministerio Today we're going to join in on worship and praise Hoy vamos a entrar al tiempo de adoración y alabanza We worship and praise because God called us to worship and praise Alabamos y adoramos porque a eso nos ha llamado el Señor We know that God inhabits the worship of his people El Señor en los cielos recibe y escucha la oración y la alabanza de su pueblo God moves in the midst of worship and praise Y Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo If you knew what was happening while people are worshiping and praising God Si usted supiera lo que sucede mientras la gente adora y alaba There are battles in the spiritual realm when we worship and praise God Victories are being had when we worship and praise Him El demonios que son destruidos mientras se alaba y adora al Señor We invite you to join our worship team today Por eso le invitamos a que se una al grupo de adoración As always we ask that you bring God your offering Y siempre le pedimos que traiga una ofrenda And I'd like to ask what offering did you bring God today Y le pregunto que ofrenda trajo usted al Señor hoy Don't come to church with empty hands No venga al Señor Bring God and worship and praise So we ask you to join us today May God bless everyone I just wanted to share something that happened this morning so far A long long time Last year Algo que quería compartir con ustedes Algo que pasó el año pasado In February So basically almost a year Casi un año atrás I lost my engagement right Yo había perdido mis anillos de compromiso And I was so sad about it Yo estaba tan triste And for months I didn't tell Jordan Y por meses no le dije a Jordan Because I'm like no I'm going to find it I'm going to find it Ella said te lo voy a encontrar Lo voy a encontrar So after about six months that I never found it Y después de seis meses que no encontrarla I said okay time to come clean Es tiempo de que diga la verdad So I told Jordan I feel so bad Me siento tan mal And every day I pray for God to find it Y todos los días le estoy llorando al Señor que le encuentre But I lost my brain in February Yo perdí mi anillo en February And he's very kind So he's like it's okay I'll get you another one He's like remember if it was you He would be really mad I was like no no But yeah I would have done So I continue to pray every day Like God please bring it back to me Even if I lost it on the street You couldn't put it in my house You could do anything So then now you know a year Basically a year later I'm still praying God please put it in a pocket Any pocket And today when I put my hand in this pocket I found my brain And I'm like God I praise you Because I take this as a sign That you restore unto us Everything that is lost It doesn't matter how we lost it Even if it was kind of our fault Our God is a good father He will restore all those things That the enemy has taken away We will go from glory to glory And we are sons and daughters Of the king of glory So let's praise him today Let's sing Gloria revelada Gloria revelada Gloria revelada Memoria es gloria Gloria revelada Gloria revelada Gloria revelada de gloria, de gloria es más alta, es más ancha, es más alta y más profunda. Hoy es más alta, es más ancha, es más larga y más profunda. Yo quiero ir a otra dimensión. Yo quiero ir a otra dimensión. Yo voy, yo voy, yo voy. Yo quiero ir a otra dimensión. Yo quiero ir a otra dimensión. Yo quiero ir a otra dimensión. Yo voy, yo voy, yo voy. Gloria revelada. 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 De gloria, de gloria es más alta, es más alta, es más alta y más profunda. Es más alta, es más ancha, es más alta y más profunda. Yo quiero ir a otra dimensión. 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 Yo voy, yo voy, yo voy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En el cielo, amiendo de morir Si estás luchando un desnudo, como se rompen los cielos Su espíritu de su entorno, empoderando a su cuento Se está escuchando un desnudo, como se rompen los cielos Su espíritu de su entorno, empoderando a su cuento Su espíritu de su entorno, empoderando a su cuento ¡Santo, santo Dios, con mi poder de soledad, no ve, la tierra de tu tierra, con mi poder de soledad, no santo Dios, 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 con mi Aleluya, oh santo, oh santo, aleluya, 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 cantamos aleluya. Amor, oh santo, oh santo, aleluya, aleluya, cantamos aleluya. Amor, reyes de santo, la reina y pura, cantamos aleluya. Santo, reyes de santo, la reina y pura, cantamos aleluya. Amor, reyes de santo, la reina y pura, cantamos aleluya. Santo, santo Dios, omniponente solero, amor, reyes de santo, santo Dios. Amor, omniponente solero, amor, reyes de santo, santo Dios. Amor, omniponente solero, amor, reyes de santo, santo Dios. Amor, omniponente solero, amor, reyes de santo, santo Dios. Amor, omniponente solero, amor, ya santo Dios. Amor, omniponente solero, unidoso. ¡Gracias! Let your wisdom, Father Gracias, Señor Eres maravilloso, Dios Aleluya Todo poderoso, Rey We run to you, Jesus Corremos a mí, Señor Because you hold all the answers Porque tú tienes toda la respuesta You have all the solutions Todas las soluciones And when we plant seeds of worship and praise Mientras nosotros colocamos semillas de adoración y alabanza We reap a harvest of open doors Y recogemos unas cosechas de puertas abiertas In Jesus' name En el nombre de Jesús Thank you, Lord Up to here is our part And the pastor with us Glory to God Glory to God Praise the Lord Once again, welcome and greetings to everyone that's here Saludos a todo lo que están aquí And all those that are watching us today What a beautiful song Que hermoso cantico Isaiah said Oh If the heavens would break open El profeta Isaías dice Si se abrieron los cielos He used a different word He said Break open Usa una palabra diferente Si se rompieran The break open Is something extraordinary Dios va a hacer algo espectacular He didn't say Just open the heavens No solamente dice Que se abren He said Oh If the heavens If you ran the heavens Which means If you break open The heavens Si se rompieran Si se abrieran Completamente Y bajaras People would know That you are God La gente sabrá que eres Dios People respond In knowing Who God is I want God To do something Spectacular I'm not happy With just what happened Yesterday I want something new How many want To do something new We want the heavens To break open And the spirit Is poured out upon us That is what God Wants to do In the last days He says In the last day I will pour out my spirit Our young men And women Will prophesize Our young men Will see Will dream dreams And our old Will see visions God wants to reveal Something in his last days Once again Welcome everyone I want to give A special welcome To brother Pedro And Carolina Who joined Our worship team Today Along with their Dolly We are blessed To meet And having them As part of our Worship team I believe That they are True worshippers And I thank God For that I have some Announcements The youth Are having a Fundraiser Today Downstairs Every year We go to Camp Odecega For our Youth Retreat And everyone Most Everyone that's Here Know what Odecega And know What God Does When we go Down there And so They're starting A fundraiser For our Next Camp Retreat So Please Before you Leave Go downstairs And cooperate With the Youth Ministry Now I want To make The announcements For the rest Of the week On Tuesday We have House of Peace At 7 o'clock In English At 5.30 We have House of Peace With our Youth Ministry Oh Thursday There is Thursday I apologize So back To Tuesday Tuesday At 7.45 We have House of Peace With Sister Carol On Thursday We have House of Peace With our Youth Ministry At 7.30 So if you Want to Attend An in-person Service Please feel Free to Come in On Friday We had a Beautiful Service This past Friday Where J.D. preached On surrendering So please come in To support our Youth Ministry As well On Sunday At 11 o'clock We have Our Evangelical Service Please invite a friend A neighbor Invite a un amigo A un vecino Or somebody That you work With O alguien Un compañero De trabajo That is called Evangelizing That is called Evangelizing Sometimes we take it Very lightly Sometimes we have The opportunity To invite somebody And we just let it Pass us by We have the opportunity A veces To invite a Alguien And we Dejamos Pasar La oportunidad During the course Of the week You come in Contact With so many People In the Transcurso Of the Semana Siempre Estamos In Contact Con Alguien Wouldn't it be Just great To invite Someone To come To church Once again I want to Thank the Members of The church That are Donating For For Canceling Our debt On this Building Some people Have been Donating Online And we Don't have It up Yet But there's Three ways You can Donate Online The youth Put it On During Their Service There it is So you Donate Donate You can Do it Through Venmo At Hope Restoration 543 You can Do it Cash App At Hope Restoration 543 And you Can also Do it Through Israel So Our goal Is to Cancel The debt Of this Church And By faith We're going to Cancel The debt In April We're going to Bring the Mortgage Here And tear It up We'll We'll Be Debt Free God Wants Us To Be Debt Free God Wants To Prosper In Everything In Your Finances In Your Health In Your Spiritual Well Being God God Wants To Prosper This Ministry But I give God All The Glory And All The Honor He Opened The Doors For Us Here I Don't Know How If You Remember How Difficult It Was To Purchase This Church We Spent A Whole Year In Court Because There Were People That Didn't Want Us To Have This Building But When God Is In The Matter He Moves The Mountains He Knocks Down The Giants That's Because It's Within God's Will That's Why I'm Confident That God Is Behind Us So Those Are The Announcements For The Rest Of The Week Now I'm Going To Turn Over Today's Message To Brother Fabio Ahora Vamos A Pasar El Mensaje Dios Le Bendiga Dios Bless Everyone Dios Le Bendiga Dios Bless Everyone Amén Amén Damos Gracias A Dios El Tiempo Que Estamos Teniendo Verdad Un Buen Clima We Thank God For The Good Weather As It Is Said In Bad Times You Put A Good Face How Great It Is That You Are Here Today That Is What Important We Bless And Everyone Who Stayed Home A Double Portion God For Those That Have Connected And Those That Watch Us The Following Days Through The Video As Always Thank You For Your Commentaries And We Ask That God Bless You Abundantly And Richly For Those That Are Here God Is Going To Bless The Sacrifice That You Have May God Always Blesses Us We Serve A God Of Blessing We Serve A Good God We Serve A God Who Is Faithful Amen Amen This Today I Want To Speak About A Law That Exists In The Bible The Need That I Want To Bring Is Seed Time And Harvest See Time And Harvest In The Bible Is A Law And We We Going To The Book Of Genesis El Capítulo 8 Versículo 22 Chapter 8 Verse 22 Genesis Capítulo 8 Versículo 22 Genesis Chapter 8 Verse 22 The Word of God says Mientras La Tierra Permanezca No Cesaran La Siembra Y La Posella El Frío Y El Calor El Verano Y El Invierno El Día Y La Noche As Long As The Earth Relieves There Will Be Planting And Harvest Cold And Heat Summer And Winter Day And Night Una Porción Bien Corta No Mientras La Tierra Permanezca As Long As The Earth Endures No Cesaran It Will Not It Will There Will Be Plenty It Will Not Cease En Otras Palabras Siempre Va A Suceder In Other Words It Is Always Going To Happen Siembra Y Cosella Seed And Harvest Frío Y Calor Cold And War Verano Y Invierno Winter And Summer Día Y Noche Day And Night Usted Puede Hacer Lo Que Usted Quiera You Can Do Whatever You Want You Can Say Whatever It Is You Want To Say Usted Puede Quejarse Una Y Mil Vezes Del Frío You You Can Can Complain One To A Thousand Times How Cold It Is Or How Hot It Is But It Will Always Happen While The Earth Endures SIEMPRE SIEMPRE A Haber Río Y Calor Hot And Cold Invierno Y Verano Día Y Noche Day And Night No Importa Lo Que Nosotros Querramos Hacer O Decir No Matter What You Want To Save Or Do Siempre Habrá Siembra Y Cosella Planting And Harvesting Esa 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 Cambia Si Usted Sale Sin Abregarse Sin Protegerse Y Está Lloviendo Se Va A Mojar Eso No Cambia Esa 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 La Ley De Siembra Y Cosella Es Igual Mientras Dure La Tierra Mientras Esté La Tierra Aquí Presente Siempre Habrá Siembra Y Cose Ven Este Momento En La Historia Bíblica En El Capítulo Ocho De Génesis Quiere Establecido Un Principio El Principio Es La Semilla La Ley Es La Siembra Y La Cosella Los Principios De Dios No Cambian También La Biblia Dice Que Dios Es El Mismo Ayer Hoy Y Para Siempre No Cambian Los Principios De Dios No Cambian Lo Que Quiere Decir Es Que Siempre Habrá Semilla Porque La Semilla Es Un Principio Y A Este Principio Recibe Una Ley La Ley De La Siembra Y La Cosella Y Acá En El Capítulo Ocho De Génesis Tanto El Principio Como La Ley El Principio Y La Ley Quedan Establecidos Para El Resto De Que Estemos Aquí En La Tierra Mientras Existe La Tierra Siempre Habrá Siembra Y Cosella Ponganle Un Sello A Eso Acá Siempre Va Haber Siembra Y Cosella Lo Que Le Gute Hacerse Tatuaje Hágase Un Tatuaje Acá Siembra Eso Quedará Permanente Si Consideramos Esta Ley Nos Damos Cuenta Que Todo Lo Que Hacemos Y Lo Que Decimos Son Semillas Are Seeds Todo Lo Que Hacemos Y Lo Que Decimos Son Semillas Are Seeds Que Se Siembran Y Que Un Día Nos Darán Una Cosecha Will Bring A Harvest Todo Lo Que Yo Pienso All The Things That I Think Y Todo Lo Que Yo Hago And All The Things That I Do Un Día Voy A Cosechar I Will Harvest Something Amen Amen Cuando Esta Palabra Aparece Acá En El Capítulo 8 Habia Terminado El Dilubio The Flooding Had Already Passed Y El Señor Trae Esta Palabra A Noe And God Brings This Word To Know As A Response Of What Noah Had Done If You Read The Chapters Before From Chapter 6 You Know That God Speaks To Noah And The Time Where It Didn't Rain God Tells That There's Going To Be A Lot Of Water Over The Earth And Then They Needed To Prepare An Ark Where They Can Store Two Animals From Each Species Female And Male From Each Species The Flooding Came And Because Noah Did What God Told To Do God Brings This Word Conociendo Nosotros La Ley Del Siembra Y Cosecha Debemos Empezarnos A Dar Cuenta That That Should Begin To Take Notice That Todo Lo Que Hacemos Y Decimos That Everything We Do And Say Dar Serán Semillas Que Sembramos Are Seeds That You Sow That Will Bring A Harvest Todo Todo Hacemos O Decimos Everything You Say And Do A Raíz De Esto And Because Of That Podemos Empezar A Pensar You Can Begin To Think And To Make Decisions And The Decision Should Be That How I Would Like To Begin To Sow Blessings Or Harvest Blessings Not Only Cosechar Bendición Para Me Sino Para Mis Futuras Generaciones But By Future Generations Porque Lo Que Hizo No Es Because What Noah Did Le Dio Como Resultado Resulted In En Una Bendición Para El Para Sus Hijos For His Children Y Para El Resto De La Humanidad Si Usted Lee En Casa Después Usted Lee El Capítulo Nueve En Adelante Termina De Leer El Número Ocho Y Sigue Con El Nueve Usted Va A En Todas Las Bendiciones Que Dios Dice Y Todas Esas Bendiciones Se Extienden Hasta Nosotros Hoy En Día Entonces Al Yo Entendiendo Esta Palabra Sería Entonces Un Buen Momento Para Yo Decidir Sembrar Algo Bueno Para Cosechar Algo Bueno Para Para Mí Mis Hijos Y Las Demás Generaciones Considerando Lo que Noé Hizo Después Que Salió Del Arca Usted Va A Encontrar Lo Primero Que Hace Noé Cuando Termina El Diluvio Cuando Empieza A Aparecer La Tierra Seca Es Edificar Un Altar Al Señor Y Presentar Una Ofrenda Cuando Noé Invierte Tiempo Invierte Recursos En Edificar El Altar Y En Traer Esa Ofrenda Inmediatamente Viene Una Cosecha Dios Aparece A Noé Y Empieza A Decir Esto Mientras Exista La Tierra Siempre Habrá Siembra Y Cosecha Y Empezó A Darle Otras Diferentes Bendiciones Esta Acción De Noé También Hace Que Dios Hiciera Un Pacto Con Él Y Con La Humanidad Es La Primera Vez Que Aparece En La Biblia Que Dios Hace Pacto Con Un Individuo Con Una Person Hasta Donde Puede Llegar Una Acción Que Usted Haga Hoy Up To Where Can An Action Take That You Have Done Today La Acción De Noah De Haber Obedecido A Dios Having Obeyed God A Construir Llegar To Construct The Altar Mueve A Dios A Hacer Un Pacto To Make A Covenant No Solamente Con Él Sino Con La Humanidad Entera But With All Of Humanity Porque En Ese Pacto El Señor Dice No Volveré A Exterminar La Vida De La Tierra Ni La Vida Del Hombre Nor The Life Of Man That Was The First That God Had Made With A Person In Chapter Nine Dice That God Blessed Noah He Blessed His Children And That Blessing That He Gave To Noah And His Children Reaches Us Here Today Se Derrama Esa Bendición The Blessing Is Poured Out When You Read The Scripture You Will Take Notice That The Bible Said That God's Blessings Nunca Es Escasa It Is Never Lacking It Is Never Too Little Siempre Dios Bendice Con Sobre Abundance God Always Blesses With Over Abundance En El Antiguo Testamento In The Old Testamento In The New Testamento In Dice Que La Bendición De Dios Siempre Rebosa Siempre Se Derrama It Says That God's Blessing Always Over Abounds Where Where Does It Over Abound Into To Our Children Our Children's Children The Grand Children And The Children Of Our Great Grand Children Y Por Ahí Siguen En La Diferente Generación Así Es La Bendición De Dios Y La Biblia Pues Tiene Ejemplo De Si Consideramos Abraham Dice La Biblia En Cierta Ocasión Abraham Abraham Va A Rescatar A Su Sobrino Lot He Goes To Rescue His Nephew Lot Lot Habia Sido Entomado Prisionero Lot Had Been Taken Captive Y Abraham Va Y Lo Rescata And Abraham Goes And Rescues Him En Esta Hazaña Que Hace Abraham In This That Abraham Does Dice No Solamente Vence A Los Enemigos Not Only Does Abraham Defeat His Enemies Recupera A Su Sobrino He Recovers His Nephew Pero Le Quita Todas Las Pertenencias De Los Reyes Que Se Habían Levantado Por Él Y Cuando Viene De Regreso De La Batalla Dice Sale Al Encuentro De Él Sale Al Encuentro De Abraham He He Goes To Encounter El Rey De Salem The King Of Salem Que Se Lama Melchizedek That Who Is Called Melchizedek Y Además De Ser Rey De Salem Not Only Was He King Of Salem Era Sacerdote Del Dios Salt Is That He Was A High Priest Of The Almighty God Y Cuando Abraham Se Encuentra Con Él Dice La Biblia The Bible Says Que Abraham Toma El 10% De Todo Lo Que Traía Con Él La Decena Parte De Todo Lo Que Le Había Arrebatado A Sus Eneminos Y Se Lo Daba Melchizedek No Era Una Obligación Fue Algo Que Nació De Abraham No Había Una Regla No Había Una Ley Simplemente Lo Hice Ahora Bien Cuando Hace Esto Abraham Más Después Conocemos Su Historia Que Abraham Viene A Ser El Padre De Isaac Y Viene A Ser El Abuelo De Jacob Y El Abuelo De Jacob Y Entre Los Hijos De Jacob Hay Uno Que Se Lama Levi De Los Hijos De Jacob Visiendo De Abraham Con Levi Levi Hay Algo Bien Interesante Porque Cuando Jacob Está Por Morir Bendice A Todos Sus Hijo Excepto Simeon Y Levine Los Maldicen Dice Serán Malditos Para Siempre Y Su Descendencia Será Maldita Y Su Descendencia Será Maldita Eso Usted Lo Encuentra En Génesis Capítulo 49 Ahora Bien Levi Y Su Descendencia Quedan Bajo Maldición Pero Cuando Vamos Al Libro De Éxodo Y Que Israel Está Regresando De Egipto A La Tierra Prometida Israel Is Returning From Egypt To The Promised Land El Pueblo De Israel A Causa De Que Moisés Se Había Apartado De Ellos Se Hacen Un Peserro De Oro Y Lo Empiezan A Adorar Cuando Moisés Llega Al Campamento Dice ¿Quién Está Por Jehová Y Entonces Dice Levi Se Paró Primero Y En Ese Momento Termina La Maldición Y Entra La Bendición A Levi Y Su Descendencia A Veces Nosotros Pensamos Que Hemos Nacido De Esa Manera Todo Me Sale Mal Si Hay Algo Mal Que Va Suceder Por Seguro Me Va Suceder A M Otro Literalmente Están Bajo Maldición Porque Alguien Una Madre Un Padre Un Abuelo Una Abuela Un Tío Una Tía Alguien Dijo Pronuncio Maldición Conocí Un Jovem I Knew A Young Man A Person He Was Guatemala Y Su Abuelo And His Grand Mother She Was A Worship Of Idols And When He Was A Young Child Ella Lo Había Presentado A Estas De Idales And She Had Presented This Child To Those Gods So This Young Child Had Life Full Of Difficulties Although When I Knew Him He Was A Believer But It Was Always One Problem After The Other Until A Lot Of His Dijo Lo Que Había Sucedido Con El Que Siendo Un Bebe Fue Puesto En Un Altar De Estos Y Prácticamente Se Le Había Dedicado A Un Demonio So The Demons Entonces Allí Pues Oramos So Aquello Quebrantamos Aquella Maldición Para Que Todo Cambiara So That Everything Would Change Literalmente Personas Sin Darse Cuenta Especialmente La Gente Que Practica La Santería Those That Practice Witchcraft Entregan A Sus Hijos Dedican A Todos Sus Familiares A Los Demones Ahora Estamos Con Problemas Y No Sabemos Por Que Como Decimos Allá No Pegamos Uno No Acertamos A Ninguno Y Por Que Es En El Caso De Levi Su Padre Lo Maldijo Lo Bueno De Esto Es Que Aunque Hayamos Estado Bajo Maldición Literalmente El Momento Puede Llegar En Que Por Hacer Una Siembra Podemos Cosechar La Bendición No Importa Cómo Comenzó Su Vida No Importa Cómo Comenzó Su Día En El Momento Que Usted Decide Sembrar Algo Bueno Usted Puede Cosechar Algo Bueno Puede Cosechar La Bendición You Can Harvest The Blessing Not Just For You But For Your Descendants Levi Se Levanto E Se D He Got Up That Day He Put Himself On The Part Of And That Restored The Blessing Not Just For All Of His Descendants To Such A Point Que Levi Después De Haber Estado Bajo Maldición Vino A Ocupar Uno De Las Posiciones Más Privilegiadas Del Pueblo De Israel Se Desencargó Cuidar De La Presencia De Dios Servir En El Tabernaco Y Cuando Se Edificó El Templo Cumplieron Con Lo Que Dios Había Dicho Sobre Israel Dios Había Dicho De Israel Me Serán Una Nación De Reyes Y Sacerdotes Y Levi El Que Maldijo Jacob Pido A Cumplir El Propósito De Dios Se Convirtieron En Los Sacerdotes De Dios Por La Acción De Levi Una Acción Suya Una Acción Mía Una Palabra Suya Una Palabra Mía Puede Cambiarnos De La Maldición A La Bendición De La Enfermedad A La Salud No Solamente A Nosotros Sino A Nuestra Generación But For All Our Generations Ahora Bien Vean Lo Que Dice O Escuchen Lo Que Dice Listen To What Says El Libro De Hebreos Hebreos Dice Que Los Levitas Viven Y Reciben El Diezmo De Los Creyentes Ya Que Levit Now That Levi Diezmo A Melquisede Who Had Given Tithes To Melquisede En Abraham In Abraham Yo Sé Que No Me Entendieron Porque Yo No Lo Entendí También La Primera Vez Quien Fue El Que Diezmo A Melquisede Abraham Abraham Quien Era Levi Who Was Levi Tantar Nieto De Great 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 Was A Great Great Grand Child Of Abraham La Bendición Que Abraham Fabricó Dando Su Décima Parte A Melquisede A Blessing That Abraham Fabricated By Giving 10% To Melquisede Dan Levi Levi Is Hormesting The Blessing Se Da Cuenta Lo Que Puede Hacer Una Buena Siembra Suya Do You See What A Good Seed Can Do Usted Mismo Yo Mismo Podemos Estar Gozando De Una Bendición Que Nosotros No La Sembramos Quizás La Oración De Una Abuela De Un Tío Una Tía Una Madre Un Padre Y Aquí Estamos Nosotros En Bendición Alguien Sembró Y Nosotros Estamos Cosechando Y Now You Are Harvesting Amén Todo Tiene Que Ver Con Una Siembra Y Una Cosecha With Sea Time And Harvest Where Can The Blessing That God Is Going To Get To Si Habláramos De David If We Talk About Levi I Believe That All The Believers That You Know Something Good About King David David Did A Lot Of Things That Please God What Does The Bible Say All These Things That David Made Were The Sea That Le Dieron Cosecha De Bendición A Él But No Solo A Él Dice Cuando David Muere Salomón Viene A Ser El Rey De Israel Salomón Era Hijo De David Y Salomón Hizo Lo Malo Delante De Dios Tanta Maldad Hizo Salomón He Did So Much Evil Talking About Salomón Que Dios Dice Al Profeta Que Es Tanta Maldad Que Debería De Quitarle El Reino Pero Le Dice No Lo Voy A Hacer I Will Not Do It Because Of David Si A Veces No Recibimos Lo Que Merecemos If You Don't Receive What You Deserve Perhaps It's Because Somebody Had Sowed A Seed Y Así Fue And That's What Happened En El Siguiente Reino Después De El Reino Es Dividido Pero La Bendición De David Llega Sobre Salomón Aun Cuando Se Aparta De La Gracia De Dios Más De 300 Años Después Hay Un Rey En Israel En La Parte Sur En El Reino del Sur Que Se Lama Ezequiel 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 En Ezequiel En Su Tiempo De Reinado En His Time Of Governing El Rey De Asiria Viene Y Sitia La Ciudad De Jerusalén El Ejército Era Tan Grande Que No Iban A Luchar Contra Ell That They Weren't Able To Fight Against That Army But One Night God Sends An Angel And If I'm Not Mistaking He Kills 188 Mil Sold 188 Soldiers Ezequiel Ezequiel Podía Creer Eso Y El Profeta Le Dice No Es Por Lo Que Tú Hay He He Sino Por Amor A David Que Dios Le Tiene La Siembra Que Hizo David 300 Ciertos Años Después 100 Years Before Hasta Donde Puede Derraparse La Bendición Que Ahora Usted Recibe How Far Can God's Blessings Of Poor Pound Hasta Donde Puede Llegar La Bendición Where Can God's Blessings Get To En El Libro De Malakia In The Book Of Malakia Que Ese Es El Libro Clásico Verdad This Is The Classic Book No Hay Crey And There Is Not A Believer It Doesn't Know Malakia Because In Malakia God Says To The People Of Israel Bring Your Tides To The Storehouse And Test Me On This If I Do Open The Windows Of Heaven And Pour Out Blessings To Over Abound Where Does It Over Abound To Where Can God's Blessings Flow To In The Case Of David 300 Years Later There Were Still People Rejoicing On David's Blessings In The Case Of Abraham In The New Testament In The New Testament He Says We Who Have Believed For For Faith Jesus As Our Personal Savior We Are Inheritors The Blessings Of Abraham What God Had Promised Abraham For Abraham Had Obeyed God And He Be So Good At Actions Ahora Nosotros Now We Podemos Gozar De Las Mimas Bendiciones We Can Rejoice From The Same Blessing That Would Promise To Abraham Where Can God's Blessings Will Be Pour Out And Can Reach Places Where You Have No Idea Nosotros En El Mundo Secular In Our Secular Lives We Know That Term De Efecto Y Causa Effect And A Cause And Effect I Don't Know If You Heard That Term Other People Call It Karma Usted Haciendo Mal Le Va A Suceder A Eso Es Lo Que Se Conoce En El Mundo Secular Tratando De Entender La Ley De Siembra Y Cosella El Apóstol Pablo Nos Dice Acerca De Esto El Que Siembra Para La Carne De La Carne Va A Cosechar Destrucción Y Muerte Los Que Siemran Para El Espíritu Van A Cosechar Para Mín Eterno Toda Acción Y Toda Palabra Que Nos Sembramos Hoy En Día Vamos A Cosechar Corrupción Destrucción O Muerte O Vamos A Cosechar Vida Vida En Abundancia Vida Eterna No Hay Otra Salida No Hay Otro Camino Sus Acciones De Ahora Pueden Ser De Grande Bendición Ya Sea Para Usted Para Sus Hijos O Para Los Hijos De Sus Hijos Y Para Las Demás Generaciones Todo Lo Que Usted Haga O Diga Hoy En Día Ahora Si Esto Es Verdad No Sería Bueno Que Empecemos A Decidir A Hacer Cosas Buenas A Hablar Cosas Buenas Por Eso Es Que Se Recomienda Que Evitemos Aquellas Personas That That Avoid Those People That Don't Speak Blessings That Don't Say Blessings That Every Time You Find Yourself With Them You Begin To Feel Bad You Weren't The One That Said But Have Heard Those Words Bring A Weight Upon Your Spirit And Those Words Will Bring A Bad Harvest Avoid Them Avoid Them With Love With A Lot Of Tact Don't Let People Sow Bad Seeds In You Amen Queremos Sembrar Bendiciones You Want A So Blessing So You Can Harvest Blessing That It Be An Advantage To To Your Generations This Is The Moment To Sow Good And Harvest Blessing You Can Determine That There Will Be Blessings For Me Bendiciones Para Los Suyos Y Para Las Generaciones Que Vienen And The Generations To Come Everything Good That Happens Today Tiene Que Ver Con Una Semilla Que Fue Sembrada Con Una Buena Obra Que Alguien Hizo Con Una Ofrenda Con Una Oración Alguien Hizo Esa Siembra Somebody Sould That And You And I Are Not Harvesting It Amen Lo Que Cosechamos Lo Sembramos Nosotros The Things That We Harvest We Sow Or Someone Sowed Before Or Somebody Sowed Before Us Everything The Bible Says What Man Sows He Will Harvest As Well Everything That Is Why You Need To Be Careful Usted No Necesita Alguien Que Lo And Cuidando You Don't Need Something Not To Take Care Of What You Need To Do Understand This Word You Don't Have To Hide To Do Things What You Need To Do Is Understand The Word That Everything You Say And The Things That You Is Una Siembra Is A Se And There Will Be A Harvest Can You Say Amen This Is The Time To Think What Is It That I Sowing I Can Change The Destiny Of My Life And The Lives Of My Descendants All The Good That You Can Sow Today Traer Una Buena Cosecha Otra Cosa Que La Biblia También Dice Desde El Antiguo Testamento Hasta El Nuevo Testamento La Ley De Siembra Y Cosecha Está Aquí En El Nuevo Testamento Dice Que El Que Siembra Escasamente Cosechará También Escasamente He He Also Sow With Lack Cosecha Bien Poco Will Harvest Very Little You Cannot Change That Abundance Those That Sown With Abundance Con Abundancia También Cosechará Will Harvest With Abundance Y Eso Tampoco Puede Cambiar And That Cannot Change As Well As I Said Perhaps I Have Not Sigh Perhaps I Didn't Harvest It But My Children Or My Grand Children Will Harvest Well Christ Has Yet To Come Someone In My Descendants Will Harvest It Amen Amen Someone Will Harvest No Importa Cual Sea Su Condición En Este Moment Si Sus Padres No Son Creyentes Si Sus Padres O Sus Antepasados Nadie Fue Creyente Si Literalmente Usted Llegó Al Evangelio Bajo Una Maldición Y Aún Ahora Estando En Evangelio Las Cosas No Le Salen Bien Haga Una Buena Siembra Como Levi Cuando Vio La Oportunidad Y Moisés Dice Quien Están Departes Del Señor Dice Fueron Los Primeros Se Levantaron Y Corrieron A Donde Estaba El Tabernáculo Esa Era La Oportunidad Y La Maldición Se Revirtió Y Le Vino Hacer De Bendición En Cualquier Momento Usted Puede Cambiar El Curso De Su Derrota You Can Change The Course Of Your Defeat Sometimes We Identify Certain Types Of Curses El Abuelo Era Borracho The Grandfather Was A Drunk El Papá Es Borracho The Grandfather Was A Drunk Ahora Él Es Borracho O Ella Borracha That Person Is A Drunk Y Dice No Pues Esto Siempre Ha Tado En La Familia Eso Puede Cambiar Al Tomar Una Acción Correcta En El Momento Correcto Vamos A Cosechar Maldición Y La Maldición Puede Reverse Así De Que También Dice La Biblia En El Libro De Proverbios Porque Si Usted Ve La Siembra Y La Cosecha No Solamente Tiene Que Ver Con Cosas Financieras Con Dinero Y Con Cosas Materiales Sino Que Tiene Que Ver Con Todo Lo Que Somos En La Vida Gente Que Siempre Está Molesta Siempre Está Con El Rostro Caído O Que Siempre Cree Que Todo Mundo Le Ha He Triste A Veces Encontrar Gente Mayor De Edad Que Todavia Están Amargados Que Usted Puede Ver En Sus Rostros O En La Manera De Hablar que no quisieran estar ahí que parece que el camino ha sido siempre cuesta arriba cuando hay oportunidad de cambiar esa situación en Proverbios la Biblia dice que hay quienes dan y se les es añadido mucho más hay otros que no dan que retienen y mueren en pobreza muy extraño pero cierto porque nosotros siempre decimos si doy me quedo sin nada y la Biblia dice si das se te da mucho más también dice Proverbios echa tu pan sobre las aguas y cuando sea tiempo lo vas a recoger si usted tira el pan al agua ¿qué le sucede? se deshace se disuelve pero la Biblia dice si echas el pan sobre el agua hablando de generosidad dice lo vas a recoger los que retienen los que retienen vendrán a pobreza los que reparten les será dado mucho más extraño pero es lo que dice la Biblia es extraño pero es lo que dice la Biblia todo tiene que ver con la siembra y la cosecha así es de que amados hermanos también nos dice el apóstol Pablo que no nos cansemos cuando empieza a hablar diciendo que el que siembra para la carne cosecha va a cosechar corrupción y muerte pero el que siembra para el Espíritu va a cosechar vida eterna en Galatas 6 en el capítulo 6 Galatians chapter 6 sigue diciendo en el versículo 9 esto es el versículo 8 y 9 por lo que le digo cuando hablamos de semilla cuando hablamos de sembrar tiene que ver con todo lo que se hace o se dice por tanto dice entonces no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo vamos a cosechar si no dejamos de hacerlo esto no tiene que ver mucho con no tiene que ver con solamente hacer una vez dice a su tiempo cosecharemos si no dejamos de hacerlo esto es de dar un paso al frente y determinarnos a hacer lo que está bueno a cambiar nuestro estilo de vida por eso es que se dice el evangelio no es una religión es una nueva manera de vivir nuestro vocabulario cambia nuestra manera de conducir los cambia lo que decimos y lo que hacemos cambia usted no necesita un reglamento de la iglesia para saber lo que tiene que hacer y de como debe de conducirse en su vida lo que usted necesita es conocer la palabra de Dios y decidirse a sembrar algo bueno cada día en casa y fuera de su casa usted puede cambiar su presente y su futuro hoy el presente y el futuro de sus hijos y de toda su descendencia en sus manos está tomar una buena hacer una buena decisión empecemos a sembrar de manera que cosechemos bendición de manera que los nuestros cosechen bendición vamos a hacerlo y usted va a ver la bendición de Dios en su vida y en su familia vamos a estar en pie por lo tanto dice el apóstol Pablo no nos cansemos de hacer el pie porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos propóngase sembrar una buena semilla propóngase to sow a good seed esto puede ser una buena palabra a good word una ofrenda an offering una oración a prayer una acción buena y esto puede traer bendición a su vida vamos a cosechar bendición y su futuro puede cambiar su presente puede cambiar y no solamente el suyo sino de sus seres queridos but your loved ones porque la bendición de Dios se derrama sobreabundantemente porque God's blessing is poured out overabundantly y no tenemos idea hasta donde puede llegar where can God's blessings go to en el caso de David tenemos testimonio en la Biblia 300 años después alguien está cosechando bendición de lo que sembró David en el caso de Abraham tenemos a Levi que cosechó bendición cuatro generaciones después y de nosotros aún en este tiempo cosechamos la bendición de Abraham está en la decisión que usted tome de presentarnos a Dios y decirle voy a empezar a sembrar lo bueno a estar consciente que todo lo que digo y todo lo que hago es una siembra es una siembra es un plantar de algo que va a dar una cosecha de algo que va a dar una cosecha Dios nos dará siempre la cosecha de bendición porque dejó establecida esta ley mientras la tierra permanece vamos a sembrar y vamos a cosechar si hemos estado sembrando para mal si hemos estado sowing para mal este es el tiempo de volvernos al Señor este es el tiempo de volvernos al Señor y decirle al Señor que perdone nuestras palabras y nuestras acciones que perdone nuestros pecados y empezar a sembrar lo que es bueno y empezar a sembrar lo que es bueno y la bendición va a venir quizá yo no la vea pero por seguro la verá mi descendencia mas el Señor promete bendición de manera sobreabundante siente que tome esta palabra en su corazón y considera las palabras que decimos pueden traer salud a nuestro cuerpo pueden traer bienestar a los que la escuchan siempre trate de tener una palabra buena en su boca aunque las cosas no se vean bien afuera aunque de manera personal no nos esté yendo bien porque pasamos por dificultades y problemas pasamos por enfermedades pasamos por escasez pero con todo ello tengamos cuidado de sembrar buenas palabras y de sembrar buenas acciones porque Dios no va a redimir de esa situación la mano del Señor se va a extender para ayudarnos y darnos un mejor futuro amén Padre en esta hora si hay alguien que se está reconciliando contigo Padre yo lo presento a ti en esta hora si alguien te está recibiendo como su único y suficiente salvación si alguien te está recibiendo como su único y suficiente salvación yo lo presento a ti Dios mío y a esta familia que se llama la iglesia tu palabra dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que el Padre le resucitó de entre los muertos somos salvos yo declaro la salvación sobre todo aquel que se repite yo declaro comunión contigo a todo aquel que se reconcilia en esta hora a los que se están proponiendo sembrar en bien de aquí en adelante que tu espíritu sea fortaleciendo sus vidas mira aquellos que están proponiendo hacer una ofrenda especial que la provisión cuya llegue a ellos Dios mío de manera sobreabundante como está escrito tu bendecirás al dador alegre Padre en el nombre de Jesús bendecimos tu palabra yo declaro en esta hora que no volverá esta palabra a ti vacía sino que cumplirá el propósito para lo cual nos la diste en este por lo cual has dado a nosotros hoy y esta palabra será dara fruto al 30 al 60 y al 100 en el nombre de Jesús amén y amén Padre en esta ahora damos gracias por el tiempo que nos viste de estar en este lugar gracias por lo que nos vieron a través de los medios sociales los bendecimos ahí donde están declaramos Señor que la decisión que cada uno tome en este día tú le darás la cosecha de acuerdo a esa decisión bendecimos a cada uno y ahora que vamos a salir de este lugar pedimos tu protección que nos acompañe Señor a donde quiera que cada uno va en este día guárdanos de todo mal y peligro líbranos de accidentes en las carreteras y llévanos en completa paz en Cristo Jesús oramos amén y amén Dios le bendiga grande y rica venda bless you